Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte un momento, nada más Para llevarme lejos el matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad Que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte un momento, nada más Para llevarme lejos el matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad Y aunque me digan que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantillo de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que anhelante esperaré por ti Y aunque me digan que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantillo de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que anhelante esperaré por ti Te juro que anhelante esperaré por ti Te juro que anhelante esperaré por ti